hola chuchales que tal aquí el shaka comentando espero que bien y sea un nuevo vídeo donde bueno como ya sabéis la semana pasada hicimos un vídeo hablando de la xbox series x y como para no porque se presentó en dicha consola y enseñaron su diseño y un poquito como iba a estar el tema del hardware pero muy por encima todo esta semana ya hemos conocido detalles muy importantes acerca de esta consola que la verdad es que me han dejado impactado y que hablaremos en este vídeo para empezar lo más importante como va a rendir dicha tarjeta gráfica de la consola y el microprocesador de la xbox series x aunque bueno te pueden decir números decir que va a tener decisiones de procesamiento pero al final si dicen cómo va a rendir realmente esta máquina nunca vas a saber a qué podría equivaler en pc que esa es otra mucha gente lo que intenta hacer es cuando dicen qué piezas tiene esta consola compararla con hardware de pc ya sabréis que tanto nvidia o sea tanto microsoft como sony cuando encargan este caso md su procesador y tarjeta gráfica se lo hacen a medida es decir este jarón no vas a encontrarlo en pc son customizados para por y para la consola pero eso no significa que comparta tecnologías y arquitecturas con lo que ya existe en pc que hablaremos también este vídeo entonces hablaremos un poco empezando por el procesador porque ha dado bastante que hablar el rendimiento real de esta consola en cuanto a procesamiento y va a dar un salto espectacular en cuanto a rendimiento hablamos de que la arquitectura ya es conocida la arquitectura hacen dos que ya está en el mercado de pc la gama 3000 de md entonces en este caso esta consola ya se ha confirmado que va a trabajar la frecuencia 3.6 gigahercios una frecuencia muy alta la verdad se ha tenido en cuenta que las cosas actuales muy en la frecuencia reloj a 1.75 gigahercios la vez que es un salto espectacular ya sólo en cuanto a frecuencia de procesamiento ahora bien cómo va a rendir este procesador después de que se haya filtrado todo esto pues bien seco se dice que este procesador rinde como un prácticamente un r7 3700 x es decir una md ryzen de gama media alta ya sabéis que están los r3 r5 y r7 en la gama de r7 están los 3700 x 3800 y x y luego están los 3 piper y todas estas procesadores ya domésticos a entusiastas pues bien este procesador va a rendir como un 3700 x un procesador que si miramos los benchmarks del mercado se puede decir que le hace competencia a un i7 de novena generación algo que me deja espectacularmente impresionado y cómo es posible que esto lo mete una consola muy sencillo amd es una empresa que vende un hardware a muy buen precio y más si lo compras en masa como lo hacen las empresas como microsoft y como sony que van a vender millones de consolas y amd pues digo supuestamente le abarata el coste por una parte porque es un procesador pensado por y para la empresa customizado para ellos y por otra parte porque lo compran en masa no es como nosotros que lo compramos por unidad es algo muy diferente esto lo que hace es apartar costes y por permitir meter una potencia muy buena en una consola no tan cara bien más allá de la potencia que equivale en pc tienes que tener en cuenta que una consola siempre 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 se optimiza mucho más que un pc o sea que si con una pu de mierda a la normal y corriendo se ha conseguido mover un wood of war 4 un forza rizón 4 y todos estos juegazos que esto espectacularmente es madre mía qué barbaridad viendo el papel lo que tienen dentro agarraros con lo que vamos a conseguir estos procesadores y ahora mismo hablaremos la gráfica que tela también la gráfica va a ser una amd de una gráfica de amd una apu al igual que la pasada generación pero ojito no es un apu de bajo consumo y con un procesador de bajo consumo ni nada es un apu muy potente se habla de que va a ser la consola que más energía va a consumir de la historia de las consolas sale unos 300 vatios muy por debajo de un pc pero para ser una consola es bastante consumo la verdad y vamos a tener una md navi con arquitectura rdna esto que es básicamente una arquitectura que va a sacar a md en 2020 mediante combate incluido hardware para ray tracing pero que estas consolas ya lo van a llevar de hecho ya lo ha dicho microsoft oficialmente que esta consola va a tener bondades que ninguna tarjeta gráfica de md en 2019 lo va a llevar algo que es normal porque la consola sale a final de 2020 y no pueden digamos arrastrar ya obsolescencia pues bien ya han dicho también cómo va a rendir dicha tarjeta gráfica integrada y el rendimiento ojito va a ser muy alto va a rendir más que una rx 5700 xt esto aquí equivaldría en md o sea en envidia básicamente a una 2060 super 2070 un rango de rendimiento por esa gama es decir una gama media alta también en cuanto a tarjeta gráfica hablamos de que estas gráficas en envidia no tienen ningún problema para mover ray tracing o sea están más que pensados para esto y veremos cómo con la optimización de estas consolas y con la potencia bruta que van a llevar dentro vamos a ver unas maravillas ahora bien todo esto con que ram se va a alimentar pues al igual que la pasada generación una apu para tener una ram compartida como la switch como la one y como la play 4 hablamos de 16 gigas de ram gddr6 no es ddr4 ni gddr5 no no gddr6 como lo dijimos el anterior vídeo de nueva generación pero va a ser compartido cómo funciona esto cerca básicamente de esos 16 gigas de ram se tiene que alimentar las instrucciones del microprocesador el sistema operativo el juego en ram y la vram a simple vista parece que es un poco limitado porque vendrías que hay juegos que ocupan una burrada de ram 12 gigas de ram una barbaridad pero tenéis que tener en cuenta que los sistemas operativos de consola tienen un gestor de memoria ram muy 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 optimizado para que el juego o sea el la memoria ram vaya directamente destinado al videojuego siempre y cuando lo necesite y como ya sabéis esta generación tendremos unos ssd es como memoria principal esto que va a ofrecernos que el sistema operativo en vez de gastar de esta memoria ram cuando estemos ejecutando un juego podemos tiras de memoria virtual es decir cuando la ram está completa usar un parte del disco duro para que se use como memoria ram como es un ssd con caché además este caso vamos a poder tener una un sistema operativo en segundo plano y en memoria virtual muy veloz dejando de lado dejando a un lado el consumo de esta memoria ram para los videojuegos aunque le dará una longitud de vida a estas consolas mayor de lo que tenemos actualmente y además sin que se despeinen en cuanto a fluidez ahora viene la parte más importante el precio hardware puntero potencia puntera mucha gente se está temiendo lo peor en cuanto al precio porque al final se puede decir que es el salto más bestia de la historia de los videojuegos de las consolas en este caso va a ser un salto muy bestial y también se espera que el precio vaya a subir de la pasada generación ya sabéis que play 4 sea 400 euros y la x21 a 500 euros entonces cuánto va a costar esta xbox series x teniendo este hardware tan premium habrá que ver pero lo vuelvo a decir estamos hablando de hardware de amd amd ya sabemos que abarata costes muchísimo y ayuda a que pues en este caso el precio no sea tan alto tanto en componentes de pc como en este caso en empresas que compran en masa algo que ayudará que el precio no sea tan alto cuánto creo yo que va a costar esta consola yo le he hecho que va a costar entre 500 y 550 euros como mucho es que no no creo que sobrepasen pero como mucho mucho con el plus o con el gold o con algún videojuego incluido 600 euros ya tirando muy 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 por lo alto ya es que eso ya es una burrada para una consola pero yo pienso que va a estar entre 500 y 550 euros aún no sabemos nada del precio hasta el e3 se lo van a guardar obviamente porque al final es algo decisivo a las empresas si mi consola vale más que la playstation 5 voy a empezar de puto culo siempre es el último dato que suelen dar el precio porque al final es lo que sabes la el dardo final para las empresas entre ellas pero yo como digamos predicción viendo un poco lo que va a llevar dentro esta consola yo le he hecho que eso 500 y 550 euros 400 ni de coña se van de precio si hablamos de 500 euros ya estarían incluso perdiendo pasta yo creo como con la época de play 3 que palmaban pasta por cada consola que vendían los primeros meses de vida 400 descartadísimo viendo que va a tener raytracing una potencia bruta de procesamiento y de gráfica tan espectacular y con una memoria ssd y niquelado y ahora viene bien todo esto cómo se va a ventilar algo muy importante últimamente las consolas porque ya sabéis que playstation 4 pro es una consola que se sobrecalienta y hace un ruido que te cagas incluye esta play 4 que veis aquí la fat pues bien dicen que desde microsoft que han aprendido desde la x1 x para que digamos que una consola muy silenciosa para que no escuche prácticamente nada pero que esté muy ventilada han dicho que el procesador va a tener un ventilador centralizado con la estructura que veis ahí del diseño de modo que las revoluciones que van a dar por minutos dicho ventilador no a soltar prácticamente ningún ruido y va digamos ventilar toda la consola además de eso como ya sabéis tiene una rejilla superior que ahora también que ventile de esta forma para que eche todo el calor de fuera de perdón de dentro a fuera que ya no sé ni hablar y además de eso tendremos un disipador pasivo para que toda esta temperatura también se expulse y salga afuera algo que bueno pues con un disipador de ventilador más los pasivos veremos una consola que yo que va a estar muy deconstruida para esta potencia bruta que tiene y sobre todo para el tema del rendimiento porque a pesar de que tenga 7 nanómetros hablamos de que esta consola va a ser de las que más va a consumir de la potencia bruta que va a tener dentro se echa algo que eso de 290 a 300 vatios algo espectacularmente alto para una consola pero bueno habrá que ver sobre todo cómo gasta todo esto aún no sabemos a sobre el 100% pero sabemos cómo va a rendir el procesador y la gráfica lo vuelvo a repetir algo que ya dice mucho sobre lo que pueda de ofrecer esta consola y un poco esto es de lo que hay que hablar esta semana chavales siento mucho no ha subido el vídeo el sábado pero es que ya son navidades hay eventos y bueno pues se me ha liado un poco la cosa pero aquí estoy de vuelta no os preocupéis que no se ha abandonado y aquí tenéis el vídeo semanal así que nada chavales si os ha gustado el vídeo me dejáis un buen like me comentáis vuestra opinión acerca de lo que pensáis sobre la potencia de dicha consola en el siguiente vídeo adiós pero si no te has enterado ya que tenía está en facebook entretas a las noticias del canal antes que nadie se privilegiado en ver el primero el vídeo y no olvides en abrirte la gran fiesta que sólo faltas tú cerca tv tu canal de videojuegos favoritos un saludo